Hoy, ¿escuchaste lo que hizo tu novio? No es mi novio, Ferit. Por favor, cállate. Además, la vio afuera y la ayudó. ¿Acaso preferías que la atraparan? Ya los atraparon, Seiran. Los atraparon. Mejor iré a saludar. ¿Qué tal si no arruinamos la alegría? ¿No disfrutas la vista? ¿Se sentirán mal si tú vas? Sí. Es verdad, claro. Obviamente se ve que no te necesitan. ¡Gracias!